Consejo de Estado admitió demanda de María Fernanda Cabal sobre la directriz de la Fiscalía sobre protestas en el país. La senadora del Centro Democrático el 17 de septiembre había presentado la demanda argumentando que dicha instrucción por parte del ente acusador era abiertamente inconstitucional. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad el 17 de septiembre contra la directriz firmada por Luz Adena Camargo, que establece nuevas normas para tratar la protesta social en Colombia. Esta acción legal se da luego de advertir que actuaría jurídicamente contra la Fiscalía General de la Nación por el mismo motivo. Posteriormente, el 30 de septiembre, por medio de su cuenta X, la legisladora perteneciente a la oposición al gobierno de Gustavo Petro confirmó que dicha demanda fue aceptada por el Consejo de Estado y dijo que las garantías deberían ser para los ciudadanos y no para los delentes.